Muy bien, hola a todos. Esta es una entrevista a Blaise Dubois para la web carrerasdemontaña.com. Yo soy Albert Carreres, soy fisioterapeuta de la clínica de corredor y Alex Álvarez, también fisioterapeuta. Nos va a hacer la traducción, les hablan francés en inglés, vamos a hacer la entrevista un poco a medias. Blaise está en Barcelona aprovechando para hacer formación para los profesionales de la salud y nos vamos a hacer una entrevista aprovechando su visita, que no viene demasiado a menudo. Primero de todo, hola a Blaise. Hola. ¿Puedes hacer una presentación de quién es Blaise Dubois y de qué es la clínica de corredor como entidad? Sí, me llamo Blaise. Yo soy fisioterapeuta de profesión del Canadá. Desde Guay es fisioterapeuta de profesión, vive en Canadá. Y hace 10 años que construyó la compañía de la clínica del corredor, The Running Clinic. Y empezaron a dar formación en Canadá y luego empezaron a ir por todo el mundo. La clínica del corredor actualmente enseña en 15 países y enseña en 5 diferentes lenguas. En 5 lenguas distintas. Entonces, yo soy un corredor desde siempre, un corredor recreativo para el placer, un corredor popular, un corredor por el placer. Y me lesionaba tanto cuando era joven. Yo me lesionaba tanto cuando era joven. Hacía 800 metros, carrera en pista. Que j'ai été en contact con los fisioterapeuta y eso me ha dado el gusto de devenir fisioterapeuta. Que ya estaba en contact con los fisioterapeuta y eso me dio las ganas de ser fisioterapeuta. Alors, j'ai fait mon cours a l'Université Laval, au Québec, a la Faculté de Medicina. Estudié en la Facultad de Medicina en la Universidad Laval de Québec. Mon cours en fisioterapie. Et j'ai ensuite, maintenant, 20 ans de pratique en fisioterapia. Y ahora ya acumuló 20 años de práctica en fisioterapia. La majorité de ma clientèle, ce sont des coureurs. La mayoría de mi clientela son corredores. Y en la clinique où je travaille, actuellement, nous sommes une quinzaine de physios. Y la majorité de la clientèle sont aussi des coureurs. Y actualmente, trabajo en una clínica donde trabajamos 15 fisioterapeutas. Y la mayoría de los corredores de la clinica son corredores, de los pacientes de la clinica son corredores. Alors, la clinique du coureur enseigne partout dans le monde, comme je le disais, et actuellement, plus d'une quinzaine d'enseignants qui enseignent les concepts de la clinique du coureur. Si, actualmente, hay unos 15 formadores de la clinica del corredor que enseignan pour tout le monde los conceptos de la clinica del corredor. Muy bien. La primera pregunta es muy obvia, pero es muy importante. Y sabemos que alrededor de un 50% de los corredores se lesionan una vez al año. ¿Cuál es la principal causa de estas lesiones y cómo tú las tratas? Alors, la causa principal de las lesiones en la carrera a pie es hacer demasiado, demasiado rápido. La mauvaise quantificación del estrés mécanico. Una mala quantificación del estrés mécanico. Y el trop, trop vite représente más de 80% de la causa de las lesiones en el corredor. Hace demasiado tiempo que la mucha importancia ha alcanzado a la técnica, factores como la pronación, que son cosas subtiles en cuanto a las lesiones, a la prevención. Y lo que sabemos ahora es que si queremos prevenir las lesiones en el corredor, lo que hemos de dosificar bien es la carga, el volumen en el entrenamiento. Hacemos una buena planificación. Si on augmente el volumen, si on augmente l'intensité, si on augmente les côtes, si on change de chaussures, etc. Si aumentamos volumen, intensidad, hacemos más cuesta. Changer de chaussures. Cambio de calzado. En creando este cambio, creamos un estrés tisulero que no estamos adaptados y aumentamos el riesgo de los blessures. Creando estos cambios, vamos aumentar la carga tisular hacia una carga a la que nos estamos acostumbrados y así es como nos vamos a lesionar. Para prevenir las lesiones, es suficiente de doser la progresión. Así que para prevenir las lesiones, es suficiente de dosificar bien la carga. Y es un crimen de d'abord su programa de entrenamiento. Hay que ver el programa de entrenamiento que tenemos, que tenemos. Hay que hacer un buen programa de entrenamiento, más bien que todas las otras cosas que se asocian a las lesiones. Basado en esta respuesta, vemos que hay mucha desinformación alrededor del mundo del riding. ¿Por qué? Hola. Yo pienso que los corredores a mucho lo que es trendy, lo que es nuevo, lo que es tecnológico. Creo que los corredores les gusta demasiado lo que es la tendencia, las modas, la tecnología, lo que es tangible. Y, de nuestro lado, tenemos las compañías que pueden aprovecharse de esto para vender a alto precio. Así que los corredores a menudo van a creer cosas que pueden ser sin sentido, totalmente aberrantes. Y que son vehiculadas por las compañías que vienen vehiculadas por las compañías con el objetivo de vender. Yo te diré que en dehors de esas influencias comerciales, Pero diré que fuera de estas influencias comerciales, Y hay un manque de conocimiento del corredor sobre lo que es bueno para él. Hay una falta de conocimiento del corredor sobre lo que va a comprar, sobre lo que le están vendiendo. Y qué es que hay que hacer para prevenir las lesiones. Y sobre qué ha de hacer para prevenir las lesiones. Nos han influenciado fuertemente para que creamos que realmente para prevenir las lesiones necesitamos una buena técnica y un buen calzado. Ce que son de cosas muy frutiles. Y son cosas un poco secundarias, útiles. Y quién crea esta desinformación? Es complejo como concepto porque antiguamente voy a coger cosas muy simples para explicarlo. Seguimos haciendo la promoción del calzado amortiguado y antipronador. Y inicialmente, son los científicos y los profesionales de la salud que hicieron esta promoción para prevenir las lesiones. Y sabemos muy bien que estas dos técnicas no funcionan para prevenir las lesiones. Pero sabemos que esto no es lo que funciona para prevenir las lesiones. Pero las compañías y los magasinos continuan de hacer la promoción. Pero las compañías y los vendedores continúan haciendo esta promoción. Y creo que son los intereses comerciales de las empresas que siguen vehiculizando esta información que creíamos que era verdadera pero que finalmente es falsa. Así que es un poco complejo, pero los que hacen actualmente la promoción, el marketing de estas cosas que no están secundadas por la ciencia, es mucho el marketing de las compañías que no están secundadas por las tiendas y los vendedores. A partir de las causas principales de las lesiones, hay unas causas secundarias. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a hablar principalmente de la mala quantificación del estrés mecánico. Vamos a hablar principalmente de la mala quantificación del estrés mecánico. Como profesional de la salud, lo que veo de los pacientes que me vienen a ver es que prácticamente todos los lesionados han hecho un cambio a nivel de su planificación del entrenamiento reciente. Pero como no es la moda, nuestro trending, hablar de la quantificación del estrés mecánico, hablamos mucho más de las chausuras y de las técnicas de la carrera como dos importantes de las causas principales de las lesiones en el corredor. Y yo diré que algunas técnicas de la carrera y algunas chausuras son efectivamente des factores de riesgo potentiels, même si beaucoup moindres que la quantificación del estrés. Y voy a decir que efectivamente que algunas técnicas y algún calzado, potencialmente pueden inducir, pueden hacer que aumente el riesgo de lesiones, incluso si este riesgo circundario es menor que el de la quantificación del estrés mecánico. Por ejemplo, correr con un calzado tradicional, con cadencias lentas, que son el número de pas que hacemos en un minuto, que es en-dessos de 150 por minuto, en attaquando fortemente con el talón por delante del centro de gravedad, con velocidades de la fuerza de impacto importante, con velocidades de la fuerza de impacto importante, son técnicas de la carrera y de las chausuras que creemos promotores de las lesiones. Es la técnica de carrera y calzado que creemos que promueve las lesiones, facilita las lesiones. Por otro lado, cuando estamos acostumbrados a esto y no estamos lesionados, cambiar hacia una técnica más suave y protectora, por ejemplo con una cadencia más alta, implica un cambio. Esto implica un cambio. Y todo cambio implica un riesgo de lesión. Incluso si yo recomiendo un calzado más minimalista, un transfert hacia el minimalismo debe hacerse muy gradualmente. ¿Por qué están diciendo que los corredores les gustan las cosas que están de moda? ¿Por qué están diciendo que los corredores les gustan las cosas que están de moda? Como dije, yo creo que los corredores les gustan las cosas que están de moda. Las nuevas cosas. Las nuevas cosas. Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. Y nos hicimos creer en más, encima les hicimos creer, desde hace mucho tiempo, que la carrera había sido compleja. Desde hace tiempo que la carrera había sido compleja.